¿Qué es la ONG? En 1887, ¿verdad? Pero ahora tiene su sede allí en la calle Minas, 1562, esquina Mercedes. Es Sala de Nación, Centro Cultural por la Paz y la Integración. Así que le mandamos felicitaciones, le deseamos mucha suerte. Y ya han estado transitando por ese lugar, gente muy querida para nosotros también. Y bueno, Marcos Velázquez José. Sí, muy bien, el logo, ¿verdad, Luisito? Porque es importante presentarlo también. Marcos, ¿tú vas a hacer una charla también allí dentro del centro? Sí, yo por supuesto que ofrecí mi modesta participación para lo que sea, porque son gente que se lo merece. Es un centro con grandes ambiciones en el mejor sentido de la palabra, ¿no? De lucha en defensa de nuestras raíces identificatorias, y sobre todo de las culturas de gente que han sido marginadas en distintas regiones de nuestro continente. Yo te miro, te escucho, sabes que yo te respeto mucho, te admiro. Y digo, ¿por qué somos tan humildes? ¿Por qué modestas? Una colaboración muy grande siempre que está presente Marcos Velázquez, porque todo su vida ha sido una vida de investigación, de estudio, de trabajo, y con distintas suertes en un medio que de pronto no es todo lo cálido y todo lo honesto para recibir los aportes como el tuyo, ¿verdad? Así que yo realmente, así, frente a todo el país y fuera de fronteras, a toda la gente, un grande, un grande nuestro Marcos Velázquez. Yo digo humilde porque no soy ningún científico, simplemente soy un cantor criollo que investigaba un poco la antigüedad social de las músicas que yo canto, ¿no? Y como desgraciadamente nuestro país es una cosa bastante desconocida, por poco que yo sepa siempre lo que hago, puede ser un aporte. Muy bien. Marcos, ¿y qué vamos a escuchar? La gente le va a la guitarra y dice, bueno, a ver, ¿qué va a cantar? Voy a intentar cantar cosas que nunca canté. Pero está muy bien eso. Es un honor. Que nunca canté en público. El peligro es que me equivoque, hermano. No, no. Pero como esto es grabado, si me equivoco, lo volvemos a grabar. Ya, ahí está. Ahora digo yo, lo que convendría es que yo me equivoque de apuro así porque así perdi lo menos tiempo. Vamos a curar para equivocarnos entonces. Decía Roberto Barrio, no se ríe el que no quiere. Bueno, voy a hacer un shoti que se llama Contigo todo es flores, más popularmente conocido como Silvia. Muy bien. Vos sos el ramo de sonrisas florecidas que hacía falta en el bulín de nuestras vidas y en un cumpleaños de infecundas soledades, sos el regalo que unió todas mis edades. Contigo todo es flores y abejas de colores. Contigo todo es flores y abejas de colores. Sos el compinche canto azul del 20 veo, que en la celeste lluvia de Montevideo nos vio escondernos y entendió que gracias a ella ninguna nube empañaría nuestra estrella. Contigo todo es flores y abejas de colores. Contigo todo es flores y abejas de colores. Y seguirá siendo el final de nuestra espera, mientras la lluvia sea celeste y compañera. Mientras necesita un 20 veo como testigo, que cante azul porque te vio junto conmigo. Contigo todo es flores y abejas de colores. Contigo todo es flores y abejas de colores. Bueno, esta es una canción que nunca la había cantado en público, como decía al principio y se llama El Gaucho Bebito es ese tipo de canciones que yo hago pensando sobre todo en los niños en que sean cosas comprensibles para el niño que sean temas a su alcance pero que además tengan una sonoridad uruguaya que tengan para el niño una sonoridad de su país está dedicada a Micaelita una vez que la picoteó un mosquito se llama El Gaucho Bebito, una ranchera El Gaucho Bebito despertó indignado viendo que un mosquito lo había picoteado y sintió en sus venas como claridadas el llamado heroico de nuestra patria se sentó en la cuna, hay cuna canejo revoliendo un trapo como un poncho viejo tal como en la historia lo hiciera El Gauchaje para salvar la patria de cualquier ultraje Ui ja 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 ja, mosquito atrevido vos no sabes con qué león te has metido Ui ja ja ja, mosquito atrevido vos no sabes con qué león te has metido Pa' agarrar coraje se mandó una mema se ajustó el pañal pa' no tener problema y se llevó de rabia sorprendiendo al suero montó su crucina remontando el vuelo Se golpeó la boca frente al enemigo y Solita su alma sentí con testigo prometió enfrentarse donde y como fuera si era necesario una bandada entera Ui ja ja ja, mosquito atrevido vos no sabes con qué león te has metido Ui ja ja ja, mosquito atrevido vos no sabes con qué león te has metido Percillo al infame en todos los rincones Percillo al infame en todos los rincones y con mejor pino y mejores razones hizo que perdiera hasta los hundidos pidiendo clemencia para los vecinos Pero luego viendo que era una mosquita perdonó la vida de la muy maldita aunque en un impulso de justo guerrero le rompió la crima con el sonajero Ui ja ja ja, mosquito atrevido vos no sabes con qué león te has metido Ui ja ja ja, mosquito atrevido vos no sabes con qué león te has metido Estuvo bravísima esa pelea Micaela ganó, estoy segura Se le ganó Bueno, para Micaela entonces esta virtud de el fornallo con todo cariño y realmente, nuevamente muchísimas gracias Marco Gracias a ti y a la orden como siempre Muy bien, adelante Gracias a ti